Cuando hablamos de la filtración siempre solemos hacer mucho hincapié en lo importante que es el mantenimiento adecuado de los filtros, siempre pensando en la protección del motor. Cambiamos el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de combustible y dejamos un poco de lado, no le damos la importancia adecuada que tiene, a algo cada día más necesario para la salud de los ocupantes que es la filtración del habitáculo. La concentración de partículas en el interior del coche, en el interior del habitáculo, es hasta cinco veces superior a la concentración de polvo que hay en la calle. Cuando nos subimos al coche vamos dentro de un aspirador que por el sistema de climatización está aspirando todo ese polvo, todos esos gases, todo ese polen y nos lo está metiendo concentrado multiplicado por cinco en el habitáculo. ¿Cómo vamos a conseguir esta protección adecuada de los ocupantes del vehículo, de los ocupantes del habitáculo? A finales del siglo pasado, conforme en las grandes capitales va aumentando la concienciación respecto a los problemas de la contaminación provocadas por el tráfico, se incorpora a los vehículos el primer filtro de habitáculo. Este primer filtro es un filtro, era un filtro muy sencillo, solo tiene una etapa de filtración que se ocupa de filtrar partículas sólidas. Es este filtro que se llama los CEU y técnicamente se conoce como filtro de una etapa. Van pasando los años, van aumentando la concienciación de los vecinos, de los ocupantes de la ciudad, de los ocupantes de los coches y aparece una segunda etapa de filtración, son los filtros del carbón activo. ¿En qué consiste? Consiste en añadir al filtro que ya teníamos existente una capa de carbón activo que se ocupa de retener esos gases contaminantes como el CO2 proveniente de distintas fuentes de contaminación que nos encontramos en la ciudad. Conforme sigue aumentando la concienciación, las emisiones, las normativas de los gobiernos, aparece una última etapa mejorada. Son los filtros de tres etapas, los filtros antialérgenos, que se ocupan de proteger también a las personas de los alérgenos. En esto hay que hacer una pequeña explicación porque lo que nos provoca las alergias es cuando el polen se rompe, libera unas proteínas tan finas que los medios filtrantes actuales no son capaces de retener. ¿Cómo conseguimos filtrarlas? ¿Cómo conseguimos separarlas? Bueno, pues a las dos etapas anteriores que hemos hablado, las de partículas y las de gases, se le añade esta película verde que vemos aquí, es una película de polifenoles, que es una sustancia natural que tiene la propiedad de atrapar a las proteínas. Por lo tanto, realmente de los tres, el verdadero filtro antialérgeno sería este último filtro antialérgeno que tenemos en las manos. Hemos atravesado una pandemia, estamos acostumbrados a llevar las mascarillas, hemos oído hablar de filtros EPA, hemos oído hablar de las famosas PMR 2.5, que es este tipo de partícula tan fina. Es un polvo en suspensión con un tamaño de dos micras y media, considerando que una micra es dividir un milímetro para mil. Pues bueno, esa finura de filtrado que nos hemos acostumbrado a hablar de ella en las mascarillas es lo que tenemos montado en el coche. Los medios filtrantes que utilizamos en la filtración de habitáculo tienen una eficacia de filtrado de 2.5 micras. Resulta que el cuerpo humano tiene unos filtros naturales, que son la nariz y la garganta. ¿Qué ocurre? Que por debajo de dos micras y media, las partículas ya se cuelan por ese filtro natural que es la garganta y pasan a los pulmones y al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el filtro de habitáculo se coloca ahí, justo donde acaban los filtros naturales de la garganta, empieza la filtración de estos tres elementos filtrantes de los que estamos hablando que tenemos aquí. Por lo tanto, y como conclusión, hemos empezado hablando de que estamos acostumbrados a realizar el mantenimiento del vehículo, el mantenimiento de los filtros, pensando en la protección de los componentes mecánicos. Es necesario tomar conciencia y hacer hincapié, una vez más, en que el adecuado mantenimiento de los filtros de habitáculo tiene una finalidad que es la protección de nuestra salud, la protección de los ocupantes del vehículo. Se hace necesario e imprescindible elegir un filtro de calidad, elegir un filtro Manfilter. Gracias. 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 Gracias.